A todos ustedes también, por qué no decirlo, a quienes junto a ustedes en esta familia de comunicación, que es la empresa a la que ustedes sirven, pues trabajan. Les mando un saludo y que sigan comunicando la verdad, la realidad y también las alegrías, los sueños que todos los ciudadanos tenemos también. Bien, quiero invitarles por otra parte a seguirse cuidando de estas olas de calor, estas ondas, olas de calor, que ya sabemos que en el país van más de 48 muertes, hidratarnos, cuidar, como he dicho en otras ocasiones, cuidarnos todos, pero también cuidar a los más vulnerables, los más pequeños, los enfermos, los hermanos mayores. Va a ser muy importante que tengamos esta conciencia porque también de ahí viene el descubrir el cuidado del agua, como lo hemos estado insistiendo y repitiendo, el cuidado del agua. Y así, si debemos cuidar, cómo hidratarnos con el vital líquido, como le decimos también, qué importante es que también alimentemos nuestra mente y nuestra voluntad con la alegría de Dios, la paz de Dios, con valores y temas espirituales que el Señor nos ha dejado. Podemos alimentarlo de muchas formas, nuestro ser integral, pero yo les invito a que con la sencillez y la confianza, con que podemos hablarle a Dios porque Él así lo ha propiciado, pues busquemos también alimentar todo esto. Bien sabemos cómo a veces la violencia llega a grados muy altos, ha sido incluso para candidatos una situación muy difícil, pero para quien sea lo puede ser, nadie estamos exentos. Y qué importante es entonces que cuidemos con qué nos alimentamos espiritualmente, o sea, nuestra mente y nuestra voluntad, porque de ahí viene el que no anhelemos cosas buenas, anhelemos cosas muy pasajeras y que a lo mejor demos la vida hasta por cosas demasiado pasajeras, que no nos deja nada, ¿verdad? Yo les invitaría a esto, quiero invitarles también a, como lo hemos dicho, todos los obispos en México, y es un tema muy fuerte, a participar en las elecciones. Todos los que tenemos nuestra credencial del INE, como comúnmente la conocemos, vayamos a votar, vayamos a votar. Yo quiero felicitar también a todos los que, pues, van a servir ahí en las casillas, tienen un lugar importantísimo, muy importante, y yo les pido que les, que pidamos por ellos, ¿verdad? Como agradecimiento que lleguen ahí a tiempo, a su momento, se invierte, sí, la preparación en cuanto al tiempo y actividad, se invierte prácticamente todo el domingo, pero, como decimos, vale la pena. Esa inversión que a veces puede ser cansada de estar ahí, la valoramos, la reconocemos, y vale la pena, porque hace que la ciudadanía, organizadamente, participemos en un deber y un derecho que todos tenemos de estar ahí. Pero, Padre, ya por fin se acaban las campañas, ¿cuál sería el resumen o el llamado que le haría a los candidatos y partidos? Bien, a los candidatos, pues, sobre todo, que ellos ya han tenido su oportunidad de manifestar sus proyectos, sus propuestas, de escuchar a la ciudadanía en diversas áreas del país, de la ciudad, etcétera, de ubicar realidades, unas urgentes o con una prioridad muy alta, y, pues, que en base a eso, ellos puedan ir a votar, claro, ellos nos muestren esa civilidad, ¿verdad? Esa civilidad, un candidato la debe tener, creo que la tienen, y de ahí, si resultan electos por la población, pues, que llenos también de buena voluntad, lleven adelante todos esos buenos programas, el que gane, ¿verdad? El pueblo es el que decidimos, en conjunto, y también al pueblo decirle, hay que aceptar el resultado, que venga, ¿verdad? No puedo decir, no, este no era el mío, ya no esto, no, porque de ahí viene una participación posterior de todo ciudadano. Recordemos, yo lo he comentado en otros momentos, cuando salimos de nuestra casa, el primer pie que ponemos, ¿verdad? Ya salimos ahí, ya tenemos una responsabilidad civil, de respeto, de orden, de cuidado, no sólo de sí mismo, de los demás. Entonces, pues, que también así mismo salgamos a ver esa fiesta cívica, como se suele conocer, vayamos a participar, felicidades a los que van a participar en las casillas, y así mismo que los candidatos, pues, van a ir llevando en orden las propuestas. Hoy no queremos oír, como les diré, violencia, ¿verdad? Yo creo que ya es algo que ustedes mismos saben, en sus comunidades de comunicación, pues, vaya, no quisiéramos que apareciera noticias tan dolorosas de violencia, sin embargo, son realidades, ¿verdad? Son realidades, con el debido respeto a las personas implicadas, ¿verdad? Al dolor de los familiares de quienes son víctimas. Pero qué importante es que sepamos proponer y hacer eficaz, lo más que podamos, así los candidatos, la plataforma que ellos tengan. Bueno, señor. Bueno, sin embargo, a buenas casas, una semana de que salen las elecciones, continúan los propios candidatos denunciando de manera pública, pues, violencia política por parte de los propios, pues, contrincantes. ¿Cuál es el mensaje a los candidatos? Pues, esto mismo que he dicho, yo creo que, miren, como decimos desde antiguo, la verdad cae por su propio peso, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes una verdad buena, vaya, una verdad buena, pues, se van a decir cosas de lo que sea. Lo importante es que si tú tienes un proyecto, si tú te estás proponiendo como un posible servidor público, eres un candidato, pues, es porque vas a respetar a las personas, vas a respetar los valores, vas a respetar la constitución, vas a respetar esa buena civilidad o el orden civil. Eso es lo principal que yo diría, que las personas también escuchemos, que hay propuestas y hay proyectos, ¿verdad? Y, por otra parte, a la ciudadanía, pues, que no nos dejemos llevar que si este va arriba o va abajo o este es mejor que aquel. Cada quien hemos tenido suficiente tiempo y suficiente propaganda, ¿verdad?, para saber definir. Como preguntaron el domingo pasado, obviamente, si yo ya he pensado en, porque debo votar, y así yo invito a la población. Si no lo ha definido, que tenemos todavía esta semana, pero vayamos, vayamos a votar. Yo se los pido de corazón, porque es una forma de decir, soy este pueblo, soy esta sociedad, ¿verdad? Y tengo estos sueños y creo que estas personas son los candidatos. El padre de la guerra sucia, que hubo muy claro en candidatos, diputados, incluso al Senado, aquí en la alcaldía también era muy directa, una campaña de guerra sucia que también duró mucho tiempo. Sí, yo creo que, me quedo con lo que preguntaban, no es tiempo de estar difamándose, ¿verdad? Nadie, somos perfectos, ¿verdad? No es tiempo de difamarse. Si hay algo grave, se debe llevar a las autoridades correspondientes, pero se debe llevar a las autoridades correspondientes. Para eso hay autoridades que nos ayudan a tener un orden, un respeto y un cuidado, a que se cumplan las leyes para que todos podamos estar bien y sepamos convivir. Entonces, yo creo que, sobre todo si hay algo, se debe llevar a estas situaciones. Y que la población, pues ya, esto le pueda dar o no un seguimiento, una orientación. Es su libertad, es responsabilidad de cada ciudadano. Si no me equivoco, en otro tema, ya oíse el primer o segundo día donde ya no es administrador de Lagos. ¿Qué nos puede decir al respecto? El día de ayer ya llegó el nuevo obispo, gracias a Dios, de una muy amada diócesis, que es San Juan de los Lagos, con más de 400 sacerdotes, con también una población muy llena de fe, de muchos sueños desde la fe como iglesia. Y me da mucho gusto que sea don José Leopoldo, monseñor Leopoldo, que es originario de uno de los municipios que corresponden a la diócesis de San Juan de los Lagos. Y que conoce historias, conoce proyectos, conoce la forma de ser del alteño, ¿verdad? Del jalisciense alteño. Y pues yo, desde que salió su nombramiento hace dos meses prácticamente, pues lo sentí muy gustoso, muy dispuesto. Creo que él va a ser un papel, por decir así, en su ser pastor y obispo, un papel muy bueno, muy bueno, porque ha tenido una trayectoria episcopal muy destacada, y va a llegar con un camino que se ha hecho, y que está buscando precisamente metas y objetivas. Yo le estoy muy agradecido a Dios, muy agradecido a Dios. Claro que llegas, como les he comentado allá también, no llegas a hacer unas funciones, llegas a ser una familia eclesial, ¿verdad? Creas una familia listada, amistades y todo. De manera que, obviamente, que duele la tristeza, pero saber que, pues esa Dios existendrá a su pastor propio, que Dios ha enviado, y que por lo tanto, por ahí llevar adelante los caminos para que logren sus metas, me hace feliz. Y pues ya con el tiempo para poder dedicarme aquí, aunque tengo todavía, recuerden, la tesorería a nivel México, y la salud sacerdotal, o sea, de todos los sacerdotes de México, también me corresponde. Eso implica salidas a México, reuniones, proyectos, y creo que, sin embargo, ya el estar más como obispo aquí, ya he platicado con los organismos estructurales de nuestra diócesis para las visitas correspondientes, las juntas necesarias, etc. Finalmente, y aunado un poquito a lo que comentaba primero, el tema del calor, venimos a misa prácticamente cada domingo y vemos mucha gente ya con los ábacos sudando. ¿Pensarían en un futuro, a mediano o largo plazo, quizás adaptar o comprar algo para que fuera aquí la iglesia más, un poco más fresca? Ayudar a que, algo que pudiera ayudar, eso se haría un estudio, bueno, aquí el padre es encargado, se haría un estudio, como ustedes ven, déjame hacer alusión al calentamiento global, ¿verdad? porque, fíjense que yo he oído habitantes de aquí, que me dicen, de diferentes lugares dicen, este calor hace siete años era el de la Huasteca, no era el de San Luis, era el de la Huasteca, y ahora lo tenemos aquí, y la Huasteca está peor, ¿verdad? O sea, ya desde Río Verde para allá, ¿verdad? Entonces, y la sequía, entonces, obviamente que no había tanto la costumbre de tener, pues, estas oportunidades, pero ahora que el calor ha aumentado, pues, yo creo que todos, ahí me contaban unas personas, perdón, que, que están agotados, todos los ventiladores y todo, ¿verdad? Y cuando los piden, ¿cómo se llama? Por internet, este, dicen, pues, si no más que llega hasta quien sé cuándo, ¿verdad? Entonces, eso ya es un signo de cómo ha subido el nivel de calor, aquí se han reportado alrededor de 40 grados centígrados, ¿verdad? Y yo creo que eso nos debe llamar la atención a todos para cuidarnos, y también, pues, hacer más llevaderas los momentos, los, los,